Aquí está mi familia. El MIR no es solamente un partido. Yo soy parte de esta familia. Sé que los titulares van a decir Marco se define... No, no. Muy simple. Esa bandera es parte de mi familia. Mi vida completa está dibujada en lo bueno y en lo difícil y en lo desafiante por el MIR. El MIR es profundamente chileno. Si algo ha dado la vida por Chile, es el MIR. Si alguno ha muerto por Chile, es el MIR. Aquí hay gente que murió por Chile. Esta es la casa de la gente que ama Chile. Aquí está el legado, Miguel Enríquez. Complejo, con coraje, con historia, desafiando a los más poderosos para los más pobres.